¡Vamos! Septiembre es un mes que llegó con mucha violencia a la ciudad de Rosario. Comenzando la semana, un nuevo crimen. Una niña de 14 años que estaba lavando los platos frente a una ventana que da a la calle, en calle Magallanes, al 2700, en la zona oeste, recibió un impacto de bala en la cabeza que le causó la muerte prácticamente de manera instantánea. Ocurrió al anochecer del lunes, cuando aparentemente sujetos dispararon contra el frente de tres viviendas en la cuadra. En una de ellas, decíamos, la chiquita se encontraba realizando tareas en la cocina y recibió el impacto mortal. Es hija de un agente de la policía. Las investigaciones están hablando de posibles disputas territoriales relacionadas con la venta de drogas en ese sector de la ciudad. Hubo conmoción en el barrio. Dicen, nunca había sucedido una situación como esta. Mi marido entra y estaba la mamá agarrando el ala en la tirada cuando me tiran a la cabeza. Hay tres casas de tiro a tierra. No se sabe. El papá de la nena es policía. Y la nena estaba lavando los platos y justo a la ventana y dice que el tiro lo tenía en medio. Hoy se metan, le dicen. Sí, nacieron acá. Lo que han visto era que eran dos caminando. Y que supuestamente han visto que lo esperaba un taxi en 27 de febrero. Eso es lo que dicen. Pero no, yo no he visto. Yo ni vi quién era, nada. Porque yo vivo adentro, o sea, al pasillo. Y entonces no sé. Es la primera vez que pasa esto.